Mañana se celebra el Día Nacional de la Sanación Racial, una manera de ofrecer a las familias, a las comunidades, a las organizaciones, la oportunidad de reflexionar, de conectarse, de construir relaciones a través de las diferencias. Y este año MSNBC y Noticias Telemundo vamos a transmitir las asambleas especiales para abordar precisamente el tema. De eso lo voy a contar más adelante. Por lo pronto le digo hola a Carlos Rangel, él es vicepresidente y director de inversiones de la Fundación Kellogg. Qué gusto saludarte, Carlos. Buenas tardes para ti hoy, porque es importante el Día de Martin Luther King Jr. Es un día de reflexión, pero además es un día de revisar su legado, ¿no es cierto? Absolutamente, Nacho. Muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo y con tu público. Gracias por la invitación y este espacio. De acuerdo contigo, hoy es un día para reflexionar, como lo mencionas tú, y pensar cómo podemos alcanzar el potencial del sueño del Dr. King de que todos nos sentáramos a la mesa como iguales. Y hoy podemos pensar qué papel jugamos nosotros en la evaluación para continuar esta lucha y este proceso de llegar a una sociedad equitativa. Es muy importante esto que dices. Creo que en estos momentos las palabras cuentan para mucho, cuentan para identificar violencias, cuentan sobre todo para ahora sanar racismo, sanación, sentarnos, igualdad, heridas que están abiertas y que necesitan sanar. Háblame de estas palabras y ese significado, el papel que juegan en este contexto, Carlos. Sí, tienes toda la razón. Esas palabras pueden hacer una diferencia grande en sanar. Tenemos como país una historia compleja con el racismo y el efecto que tienen nuestras instituciones. Así que nosotros invitamos a la gente a empezar un proceso de conversación y aprendimiento. Y en la sanación racial pensamos que hay las cuatro E's. La primera es pensar que hay una meta aspiracional de llegar a equidad racial. La segunda es tener conversaciones que son con escuchando, con empatía y curiosidad. La tercera es tratar de llegar a un entendimiento común con la gente de que cuáles son sus perspectivas, cuál es su realidad que han experimentado. Y nosotros al mismo tiempo en la tercera E explicando nuestra realidad y nuestra verdad, cuáles son nuestras historias. Y esto nos lleva a empezar relaciones auténticas, de mutuo respeto, que también empiezan a desarrollar una confianza, que las dos partes empiecen a confiar una en la otra, en vez de enfocarse en sus diferencias. Totalmente, Carlos. Hablaba yo hace unos instantes de familias, de comunidades, y es que parece que desde lo local, desde lo íntimo, es desde donde podemos construir esta sanación. Que ya nos explicabas cómo. A lo mejor hablemos mucho desde dónde lo familiar, nuestras comunidades, los vecinos, hablando, nombrando las cosas y sanándolas, ¿no? Absolutamente. Y eso empieza, como dices tú, nombrando las cosas, sin culpa, pero para poderlas explorar y abordar el tema en plenitud. Nosotros compartimos guías y herramientas para tener esas conversaciones. Luego esto de la raza y la cultura puede ser un tema complejo. Así que tenemos guías que la gente puede usar para guiar esas conversaciones en su comunidad, en corto, ya sea en el lugar de trabajo o con sus vecinos o en otras áreas de su comunidad. En una página que se llama sanacionracial.org. Y también mencionas tú el evento de Telemundo. Sí, sí, sí. Estamos muy emocionados porque ese es un evento. Es un evento importantísimo. Justo esto que dices es importante. Carlos, te quiero agradecer el que estés haciendo este esfuerzo. Por supuesto, la fundación, a tu equipo. Te mando un abrazo. Nosotros vamos a seguir contando porque justo quiero aprovechar para invitar a quienes nos están viendo, para que acompañen a Joana Suárez, para que acompañan a Lori Montenegro, colegas de Noticias Telemundo, que van a moderar el foro contra el racismo, una asamblea en español que se va a transmitir desde Nueva Orleans a las 7 de la noche, hora del este, en noticiastelemundo.com y obviamente en todas nuestras redes sociales. Ahí está la invitación. Ahí están los cómos, los desde dónde, los qué. Por lo pronto, muchas gracias, Carlos, y te mando un abrazo. Nacho, igualmente un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Que estén muy bien.